Muy bien, estamos en comunicación telefónica con el intendente municipal, el señor Ricardo José Alessandro, para que nos cuente un poquitito más acerca de esta novedosa y feliz firma de convenio para que las 34 viviendas lleguen a salto. Hola, intendente, ¿cómo le va? Buen día, te escucho un poco bajito, te escucho. Ahí lo van a solucionar los muchachos, ahora me escucha mejor. Ahí te escucho mejor, estamos contentos más, y hemos logrado un triunfo, pero hemos logrado un triunfo porque hemos trabajado todos en conjunto, que es la mejor manera de trabajar. Han estado Raúl Agravano y Martín por la Unión Cívica Radical, y ha estado Tato Esperanza por el concejal Esperanza. Y bueno, entre todos, logramos rubricar este esfuerzo que es significativo para salto y la terminación con el presidente del Instituto de la Vivienda, Eber Bantores, de las 34 viviendas más las infraestructuras para las 115, 120 viviendas que se van a realizar en esos previos. Así que están las infraestructuras y las viviendas logradas, y lo único que esperamos ahora es que la empresa, que es la cooperativa, la segunda, esté lo más antes posible para empezar a trabajar. Le manifesté la preocupación que tienen los vecinos de Santos, que están arriba de las casillas, y somos comprensivos de la situación. Pero bueno, en el esfuerzo del trono, logramos que la vivienda sea una realidad porque en convenio nos acabamos de rubricar acá en el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad de la Plaza. El arquitecto Colli, días atrás, nos comentaba que desde el municipio se habían hecho todos los trabajos, se había realizado todo lo que se requería y que solo faltaba este momento. Lo felicitamos por ello. Sí, claro. Nosotros empezamos a trabajar, aunque parezca mentira, el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre, en el mes de diciembre, empezamos con esta vivienda y pediamos para esto, que parezca mentira, los tiempos se hicieron largo, las provincias eran comprensibles que tenían que organizarse y los municipios tenían que organizarse también en esto. Y bueno, es un hecho ya el convenio, el convenio firmado, y ahora lo tenemos que poner lo antes posible, pedir a la empresa, lo que le solicité a la empresa, que en la medida de las posibilidades, compren todos los materiales que nos den una mano para los distintos corralones de materiales, que compren todos en Salto, porque también nos hace falta que los corralones de Salto puedan trabajar. Me dijeron que iban a comparar precios y que si podían comprar los materiales en Salto, es muy importante que se dieran para los corralones de Salto. ¿Tienen alguna fecha estimativa de cuándo se comenzaría con estas obras? Yo creo que la verdad ya empezaban. El lunes, el lunes, no porque estaríamos, pero ellos tampoco lo tenían en cuenta. El día martes voy a estar recibiendo al dueño de la empresa, que viene a finiquitar los últimos detalles, pero ya el convenio está firmado para que se empiece a trabajar. Ahora es cuestión de que la empresa se ponga a trabajar lo que le pedimos, que se ponga a trabajar lo antes posible. Nosotros queremos agradecerle por haber tenido este ratito para con nosotros. No, no, por favor. Y bueno, volvemos a felicitarlos realmente porque esto, creo que no me estoy equivocando al decir que es la noticia del año. Sí, claro, sí, claro. Pero es el agradecimiento a todos los que pusieron su granito de arena. Lo vamos a esperar también al vicegobernador, también a Salvador, que viene el viernes que viene y que también lo vamos a recibir como se merece porque él también puso, como decís vos, su granito de arena para que esto sea una realidad. Y nosotros que caminamos sin detar desde diciembre hasta la fecha para que esto sea una realidad. No le robamos más tiempo, Intendente, y lo dejamos que disfrute de haber concretado el sueño de estas a priori 34 familias y luego las 100 casas que quizás Salto tenga para las familias que así lo necesitan. Bueno, bueno, sí, esas casas también ya tomaron nota ellos para que las podamos firmar el convenio en la realidad posible y, bueno, yo creo que hay muy buena predisposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias y hasta luego. No, no, no. Saludos a los queridos pueblos de Salto. Un abrazo y gracias a ustedes por la atención.